A pesar de las manifestaciones y el paro laboral, el Poder Judicial de la Federación mantiene la atención de asuntos urgentes. El magistrado Antonio Soto Martínez, adscrito al segundo tribunal colegiado en materia penal, aclaró que los trabajadores defienden sus derechos, pero siguen garantizando el acceso a la justicia de los ciudadanos. Y seguimos, reitero, atendiendo asuntos urgentes que se requieren en cuestiones de salud, detenciones ilegales, etc. Me gustaría decirle muchas cosas, sobre todo que despierten, que despertemos todo, todo México. Todo México está en riesgo, no solamente el Poder Judicial y que ojalá pudieran apoyarnos en todo este tipo de movimientos. Llamó a quienes tengan asuntos urgentes a acercarse a la autoridad, pero también sumarse a las manifestaciones en contra de la reforma judicial. El Palacio no ha sido tomado nunca, estamos en paro, estamos en suspensión temporal de funciones, pero reitero, la función jurisdiccional del Poder Judicial ha continuado porque seguimos atendiendo todos los días cuestiones urgentes. Los ministros son los que, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ayer reactivaron actividades jueces de distrito y magistrados del circuito, seguimos en paro. Exhortó a la población a que se sume a las protestas, ya que, a su parecer, habrá afectaciones a la impartición de justicia. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.